Es que el niño que me gusta me acaba de decir que sí, puedo ser su novia. ¿Eric? ¡Hola, Befis! ¿Cómo están? Bienvenidos al Mundo de Sofía. Ella hoy me acompaña, Mía. Hola, ¿cómo están, Befis? Y vamos a hacer el video de Adivina el Snack. Así que vamos a comenzar. Aquí tenemos varios como postres dulces y salados y nosotros tenemos que adivinar como qué es lo que estamos comiendo. ¿Van a estar así como revueltos? Bueno, Befis, como Mía es la invitada, ella va a ir primero. ¡Ay, no! Ok, está bien. Vamos por Felita. Aquí está el primero. Agarra este. Ajá. Ok, cómetelo, cómetelo. Es como picante, creo. Picante. Está dulce. Sabe como a fresa y chocolate. ¿Qué es? Espera. Espero. ¿Bubo, lú? ¡Sí! Sí, muy bien. ¿Este? Ajá, ahí. Esa, la textura está fácil. Según yo. Si mis cálculos no salen, la textura está fácil. La verdad, una mordida. Ya mancha todo. ¿A qué te sabe? Como a... Es pan. Es pan. Ajá, sí, es pan. Y por la forma, es una dona. Ajá, pero ¿de qué donas? ¿De qué marca? ¿De qué? Ay, creo que era bimbo. Sí. ¿Sí, no? Sí, ya es así. Pero el siguiente está aquí. Ahí. ¿Viste? Ajá. Ay, esto es papel. Ya me he ido a comer así. Tiene una envoltura. A ver, cómetelo. Aquí va. No puedes ver, no puedes ver. No, no veo nada. Te estoy abriendo la boca. Me gustó como está de que... ¿Qué es? Ay, no, no me gusta. ¿Pero qué es? No sé. Este es como chocolate, pero tiene algo más. ¿Pues qué es? Entonces, chocolate con qué. Algo de nuez, ¿no? No, pero tú qué... O sea, dime qué chocolate es. No, tengo la mordida. ¿La más de qué por perdida? Sí. ¿Era lo dices? ¿Qué dices? Le gusta partir las cosas a mí. Sí. Y me he terminado la otra galleta. Esto. Esto sí no sé. ¿Para cuál creces? Está rica. Es galleta. Ese está agarrando otra. Es este. Ajá. ¿Es galleta? ¿O qué preguntaste? Sí, que sí es galleta. Tal vez, no lo sé. ¿Tú qué crees? ¡Ay! Dime así. No me sabe nada. Dime tú qué crees que sea. Como un brownie. ¿Segura? No, espera. ¿Con estas? Es que están muy aguadas. Dale. Están como gorditas. Son brownies, ¿no? ¿Brownies? No. Perdiste. No son brownies. Son galletas chockeys. ¿Tú viste? Venga, ve. Dos. Dos mal. Ya. Dos mal. Pues como Sofía ya vio todos los snacks que teníamos aquí, se cambiaron todos para aquí. Los puedes adivinar, Sofía. Te vas a pegar. Ok, entonces aquí tenemos todos estos. Ajá. Léanlos todos. Tú no los veas, Sofía. Todavía no los veas. Y bueno, vamos con el primero. Ok, aquí está. No hay nada que pique, ¿verdad? No sé. Aquí está. ¡Ay, no! ¡Ay, qué es esto! Me da asco. Agarra una, agarra un pedacito. ¿Qué es esto? ¡Ay, es que me da asco! ¡Ay, es que me da asco! ¡Dale, agarra! Ya sé qué es. Con sentirlo supe qué es. Ya sé qué es. No, pero de siempre lo hablo. No, es que ya sé qué es. Es una obra, estoy segura que es una obra. Ajá. ¿Sí? Sí. ¡Ay, qué es esto! Esto no lo vas a adivinar. No lo vas a adivinar, no lo vas a adivinar. Con la textura se puede todo. Carlos V. No. Kit Kat. No. No. Carlos V. ¿Sí? No sé. Ni yo sé cómo lees. Carlos V. ¿Es Carlos V? ¿Estás segura? Sí, ¿verdad? No, sí, sí, se ve Carlos V. Sí, estoy segura que es Carlos V. Son el cereal, el chocolate, que se llama... ¿Cómo? Sí, sé cómo se llama. El que tiene un elefante, pero no me acuerdo cómo se llama. No, tienes que adivinarlo. Ay, no. Chata Crespis. Sí. Ay, no. Ya perdí. Ok, ya. Este es el último. Si no lo adivinas, aunque dudo que no lo adivines. Aquí también. Tienes que adivinar el sabor primero. ¿Cómo quiera? Ya gané. Sí, San Sour, Pachintan, si ni tengo sabiduría de sabor. No sé, no sé. No, estos. ¿Estos? Ajá. ¿Qué es esto? Son de las... Siéntelo. ¿Puede doler? No, me huele muy mal. Pruébatelo, pruébalo, pruébalo. A ver, a ver, déjame meter atrás de la mano. Aquí está. ¿Aquí? Prueba uno, comete uno. ¡Chicharrones! Sí. Bueno, pues el castigo que le voy a poner a mí, ya porque perdió, es que le va a tener que hablar a su papá y le va a decir que tiene novio. A ver cómo reacciona a su papá. Así que... Estoy muy nerviosa. A ver, vamos a hablarle. Ok, ¿le vamos a marcar? No sé. Ok, ya. Ponle un altavoz, pero ¿qué? Ya, estoy marcando. Pero no te dejes de reír, no te dejes de reír. Hola, papi. Hola, ¿qué? Oye, ¿estás ocupado? No, dime. Es que es muy importante, papi. ¿Por qué? Es que el niño que me gusta me acaba de decir que sí puedo ser su novia. El niño que me gusta me acaba de decir que sí puedo ser su novia. Pero no sé si me dejes. Sí, papi. ¿Qué le dices a tu mamá? Sí. ¿Qué dijo? Pero es que necesito que tú me digas. No lo conozco, ¿cómo será? Claro que sí. ¿Qué? Ya te había hablado de él, papi. ¿Erik? ¿Erik? ¿Eh? Sí, papi. ¿Qué te dijo? Ajá. ¿En serio? Sí. ¿Qué te dijo? Sí, papi, pero no sé. Me dijo que me daba poquito tiempo, pero necesito que me digas. ¿Qué te dijo? ¿Está bien? ¿No está aquí? ¿No va a venir? No sé, papi. ¿Y? ¿Vas a estar aquí? ¿Te vino a visitar aquí en la casa? ¿Qué? Papi, pero sí me dejas. ¿Qué? ¿Seguro? Sí, no, visito es normal. Sí, papi, te digo algo. Es broma, ¿verdad? ¿Qué? Es una broma, papi. Perdón, te amo. Estamos grabando. Estamos grabando. Sí. Ya saliste los Befis, papi. Bueno, Befis, espero que les haya gustado muchísimo este video. ¿Mía, cuáles son tus redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram como Mia.Salinas con doble S, al igual que en TikTok, en Like, MiaSalinas con doble S y en Facebook como MiaSalinas y YouTube, MiaSalinas también. A mí me pueden encontrar en todos mis redes sociales como Soy Fría Sofía. También no olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que les llegue notificación cada vez que seguimos un nuevo video. ¡Bye! 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 ¡Gracias!